Estar largos en las bolsas europeas no es una de las mejores ideas o de las más populares al menos en el momento de actuar. Sin embargo, desde el blog Soberlook nos dicen lo siguiente y es que el pesimismo que envuelve la zona euro puede haber llegado el momento de optar por la opinión contraria, es decir, por llevar la contraria a las mayorías. Y es que en su opinión la economía de la región se está recuperando. Sí, es cierto, reconocen la recesión en Italia, el estancamiento en Francia y el elevado desempleo no van a desaparecer así como así. Pero debemos tener en cuenta que el Banco Central Europeo está aquí para apoyar. Dicen estos analistas que las expectativas sobre el comportamiento de la zona euro son tan malas ahora mismo que lo más probable es que se produzca una sorpresa, pero al alza, porque el Banco Central Europeo tiene muchas ganas de implementar medidas acomodaticias y además debemos tener en cuenta que hay cierta fortaleza tanto en el sector comercial como en el industrial. Y si miramos ahora la estricta actualidad de los mercados, vemos que el IBEX 35 ha caído un 0,48 hasta los 10.947 puntos. Dice el analista de Bolsa Manía, José María Rodríguez, que de momento esta caída no significa nada y que la clave está en que no se pierdan los 10.737 puntos, que son los mínimos del pasado martes. Dice que de perderse se formaría una figura de implicaciones bajistas en doble techo. De momento es todo, nosotros estaremos aquí el martes para contarles qué pasa en los mercados.